Música Nada más puro que el aire, más sano que el agua o más vital que la tierra. Es una premisa que escuchamos desde siempre, pero a veces se aleja de la verdad o se acerca a la contaminación. Música Desde el medio ambiente al terreno de los valores y medidas. El agua, el aire y la tierra ingresan al laboratorio y se someten a la vara de los metrólogos. Química y metrología, o por qué no, la ciencia de cuidar el planeta. Música Música La metrología química existe desde la época en que los alquimistas mezclaban pócimas secretas para encontrar oro y también la eterna juventud. Detrás de su ciencia o de su arte estaban las medidas. En la actualidad la tarea del metrólogo es más sofisticada, pero continúa mezclando y midiendo las partículas más elementales, como si fuera cosa de magos. O de alquimistas. Los metrólogos químicos trabajan en el área de salud, manipulan productos farmacéuticos e intervienen en seguridad y biotecnología. Y se ocupan de las mediciones en el medio ambiente. En todos los casos son los especialistas en la cantidad de materia y en su unidad, el MOL, una de las siete unidades de base del SI, el Sistema Internacional de Unidades. El MOL lo podemos seguir a través de los siglos por las fronteras de este mapa antiguo. Así se veía el mundo en el año 1700. En esos tiempos, mientras la revolución cambiaba a Francia, Antoine de Lavoisier, el padre de la química moderna, hacía historia desde la ciencia. En 1789, Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos que respondían a una misma regla. No podían subdividirse en partes más pequeñas. Curiosamente, el hombre fue asesinado por la guillotina de Maximilien Robespierre. Asuntos de Palacio. Nada que ver con la química. Lavoisier dejó el terreno preparado para avanzar sobre la teoría del átomo, que en el siglo XVIII era poco menos que ciencia ficción. Unos años después de su muerte, la historia siguió en otro lugar de Europa, en Inglaterra. John Dalton tomó como base el trabajo de Lavoisier y en 1808 materializó la primera teoría atómica moderna. El químico inglés hizo un descubrimiento significativo al darse cuenta de que algunos de los elementos podían combinarse de más de una manera y formalizó así su ley de las proporciones múltiples. A partir de los cocientes de las masas, pudo ordenar las masas atómicas relativas. ¿Qué elemento de su tabla iba a representarse con el número uno? El hidrógeno. Claro que existía una razón de peso. El hidrógeno es el elemento más liviano. Pero la ciencia avanza al mismo ritmo que sus errores. Y Dalton cometió los suyos. Consideró, por ejemplo, que para constituir la fórmula del agua se necesitaba un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno en vez de dos hidrógenos. Parece un equívoco simple. Sin embargo, arrastró serias desviaciones en su tabla de números atómicos. Pero el futuro, que siempre corre con ventaja, llegaría para arreglarlos. El siguiente envión vino directamente desde Italia. En 1811, el químico Amedeo Avogadro se dio cuenta de que un volumen fijo de cualquier gas que se mantiene a la misma presión y temperatura tiene siempre el mismo número de moléculas. La mesa estaba servida para que en 1868, casi 100 años después de los descubrimientos del aguacier, Dmitri Mendeleyev completara su trabajo. El químico ruso desarrolló y finalmente ordenó la tabla periódica de los elementos, la que todos conocemos. Y faltaba poco tiempo para que decantara la noción de mol. Iba a ser en Letonia. Fue Wilhelm Oswald, quien en 1896 sugirió por primera vez este nombre para designar la cantidad de sustancia compuesta por un número de partículas. De esta manera, hacía su aparición en escena la unidad de medida de la cantidad de materia. Hoy, el mol se define como la cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como los átomos que se encuentran en 12 gramos de carbono 12. Las especificaciones del mol deberían venir con aclaraciones al margen, porque de otra manera es difícil establecer a qué se refieren los químicos cuando hablan de entidades elementales. Y lo cierto es que pueden ser iones, también electrones, u otros grupos de partículas o moléculas. Todo es cuestión de átomos. La cuenta, por favor. Ya tenemos el mol, la base del edificio químico. Ahora sí podemos hablar de mediciones en el medio ambiente. Agua, aire, tierra. La contaminación ataca todos los frentes. ¿Qué papel juegan los metrólogos frente a uno de los problemas más graves que desafía el mundo contemporáneo? Es posible que la respuesta se encuentre en el laboratorio, pero la pregunta hay que formularla a cielo abierto. La contaminación es la presencia de un elemento que en concentraciones superiores a las normales puede alterar un ecosistema. Justo en este elemento se centra la tarea del metrólogo químico, en el agente que contamina, el analito. Y en cada caso evalúa si la cantidad está dentro de los parámetros normales o si se trata de un lugar contaminado. La contaminación puede originarse a través de agentes físicos, como la temperatura. También por la acción de contaminantes químicos inorgánicos, como nitritos, o metales, como el arsénico, cobalto o mercurio. Si bien su aparición en la Tierra es anterior a la existencia del hombre, en algunos casos la intervención humana nos ha convertido en sustancias peligrosas. Un ejemplo es el caso de las descargas cloacales fuera de control, por las que se altera la dinámica entre los gases, sales y minerales dentro del ecosistema. Existen también contaminantes químicos orgánicos que se originan en las diferentes industrias. Algunos están formados por moléculas que pueden ser biodegradables, pero otros no, como los utilizados en la industria del papel y los plaguicidas, usados en la actividad agropecuaria. Falta otro tipo de contaminación. Suena más cercana a nosotros y, sin embargo, puede ser tan dañina como las demás. Es la contaminación biológica. Se trata de microorganismos patógenos invisibles, como la Salmonella o la Escherichia coli, que se encuentran en los desechos domésticos o ganaderos. Son los virus y bacterias responsables de causar enfermedades infecciosas, como hepatitis, diarreas, parásitos intestinales. La contaminación puede agazaparse ahí, en los productos más cotidianos. La metrología requiere de exactitud. En el caso de los metrólogos químicos, deben respetar protocolos muy rigurosos para extraer de manera correcta las muestras del medio ambiente, que luego analizan en el laboratorio. Este laboratorio y cualquier otro ubicado en Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia o Rusia, deben seguir un procedimiento de medición especial a la hora de intervenir sobre el analito. Además, periódicamente se realizan ensayos de aptitud, en donde se comparan resultados de un conjunto de laboratorios para la misma medición sobre la misma muestra. Es que en un mundo interconectado, utilizar los mismos criterios y procedimientos de medición acerca a los diferentes países. Todo está establecido de antemano. Las siglas ISO e IRAM indican que las mediciones fueron realizadas bajo normas internacionales o nacionales aceptadas. En este laboratorio se analizan contaminantes biológicos, orgánicos e inorgánicos. Para medir un contaminante inorgánico, los metrólogos realizan una serie de procesos denominados tratamiento de la muestra. Primero miden su humedad y luego la someten a otros procesos, como el calentamiento, el tratamiento con ácidos y oxidantes o calcinación. Generalmente, la fracción del suelo que se estudia se expone a temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. La materia orgánica se quema y se pierde por volatilización. Lo que va a quedar es la parte inorgánica de la muestra, el analito. Para determinar el grado de contaminación del suelo, los metrólogos analizan la cantidad de macronutrientes y micronutrientes presentes en el terreno. Ahora bien, ¿qué proporciones de nitrógeno contiene una muestra? En la capa arable del suelo, los niveles esperables de nitrógeno van desde 0,2 a 0,7%. En cuanto al calcio, los valores deben mantenerse entre el 0,5 y el 5%, mientras que los niveles de plomo mayores a 0,04% indican que el terreno no es apto para la actividad agrícola. Los metrólogos estudian también la incidencia de la radiación sobre la materia. La que se ve y también la que no se ve. Este es el detector que capta la emisión, absorción o fluorescencia de la radiación sobre la materia y lo hace a través de distintas señales. La medición por el método de espectrofotometría se basa en la interacción de la radiación con el analismo. Cada uno de los resultados de estas mediciones se traducen electrónicamente en una computadora. Son los números que indican el impacto real de la radiación. Todas las mediciones que se realizan en el laboratorio tienen consecuencias afuera, en la vida real. La contaminación está en movimiento y avanza. La contaminación se expande en el medio ambiente de tres maneras diferentes. Por transporte, transformación y bioacumulación. Cuando hablamos de transporte nos referimos al fenómeno en donde una sustancia contaminante se desplaza a través de los movimientos del agua o del aire desde un centro en donde hay mayor concentración hacia otro de menor concentración. Por ejemplo, en un derrame de combustibles en mar abierto se observa la mancha oscura contaminante que se transporta hacia zonas claras inicialmente no contaminadas. En el fenómeno de transformación una molécula se modifica en el ambiente. Por ejemplo, al tomar contacto con el agua se disuelve y con la radiación solar cambia de color. Cuando los contaminantes ingresan puede producirse el fenómeno de bioacumulación. Significa que la sustancia contaminante logra una mayor concentración cuando se integra en el organismo. El contaminante puede penetrar a través de las vías respiratorias, la piel o estar directamente incluido en el alimento. Luego, los seres vivos lo asimilan y en muchos casos lo retienen y acumulan en el organismo. En este punto, la lógica juega con cartas marcadas. Porque, cuando un animal mayor ingiere a su presa, en vez de conservarse los mismos niveles de sustancia, la concentración de contaminantes dentro de su propio cuerpo se multiplica. Es el fenómeno conocido como biomagnificación. Ese proceso de bioacumulación puede ponerse en marcha con elementos verdaderamente peligrosos para la vida, como el mercurio. La contaminación con mercurio tiene sus orígenes en la era de la industrialización y se desarrolla principalmente a partir de los emprendimientos en las minas de oro, las plantas industriales de baterías, los incineradores de residuos o las plantas de generación de energía que emplean carbón. Pero, ¿dónde empieza todo esto? En el agua. Cuando los desechos llegan a las redes fluviales, se encuentran con microorganismos que transforman el mercurio en un compuesto de mayor toxicidad aún, el metilmercurio. El metilmercurio provoca la contaminación del pláncton y la cadena se continúa en los peces pequeños y mariscos que se alimentan de estos organismos microscópicos. después, las sustancias nocivas se biomagnifican en el interior de los peces más grandes, los depredadores. Son los mismos que después comen las aves y los mamíferos. Y los que compramos en el mercado. El mercurio produce severos daños en el sistema nervioso central que se evidencian incluso en la fase intrauterina del desarrollo del feto. Por esa razón es tan importante cuantificar los niveles presentes en aguas y alimentos. Tarea de los metrólogos, por supuesto. No hay dudas de que el hombre es el principal responsable de la contaminación ambiental. Pero la naturaleza también produce sustancias contaminantes. Uno de ellos es el arsénico que puede presentarse justo acá en la claridad de un vaso de agua limpia pero en realidad viene de otra parte. En distintas regiones de nuestro país y en otras tantas del resto del mundo las napas de donde se extrae el agua están contaminadas. Por esa razón los metrólogos constatan periódicamente que los niveles de arsénico se encuentren dentro de los parámetros normales a la hora de abrir la canilla. El valor máximo de arsénico que permite la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino es de 0,01 miligramo de arsénico por litro. Si al finalizar una muestra de agua los resultados se encuentran muy cerca del límite los metrólogos dan una señal de alarma. Ellos saben que existe un rango posible de error en las mediciones. puede depender de los instrumentos que se utilizan o del operador que analiza la muestra. Es lo que en metrología se conoce como incertidumbre. Hay que tener en cuenta todas las variables porque de la medición depende nuestra salud. La dolencia que produce el consumo de arsénico a través del agua y los alimentos se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico ACRE provoca alteraciones cardíacas vasculares neurológicas y algunas lesiones cutáneas que pueden degenerar incluso en cáncer. La contaminación es invasora no pide permiso para ingresar es que en el aire hay diferentes tipos de sustancias contaminantes. los contaminantes químicos atmosféricos se originan en las fábricas industrias y otras actividades humanas pero también puede provenir de procesos naturales como la erupción de un volcán como el Puyéhué que en junio de 2011 provocó la dispersión de cenizas y gases tóxicos sobre los suelos las aguas superficiales pasturas y ganados de grandes áreas de la Patagonia. Ambos caminos el natural y el industrial producen sus efectos y los metrólogos evalúan el nivel de daño que provocan en la atmósfera. También controlan los grados de contaminación presentes en determinados puestos laborales. ¿Qué dosis de una sustancia contaminante puede inhalar diariamente una persona en su lugar de trabajo? ¿Y en las calles? La respuesta está en la ley que estipula cuánto tiempo se puede permanecer en un ambiente con riesgos de contaminación. Así, por ejemplo, los niveles de plomo que se pueden tolerar son de 1,5 microgramos por metro cúbico de aire. Pero solo si la exposición no excede los tres meses. El Estado, a través de la Autoridad de Aplicación Ambiental, practica controles periódicos. Ahí también están los metrólogos que estudian, investigan, miden e intentan que la contaminación no empeore. Como el mal tiempo. Los metrólogos que se dedican a la química y al medio ambiente son una especie de fiscales de nuestra calidad de vida. Clasifican los riesgos, buscan individualizar los agentes contaminantes y examinan los niveles de exposición de un planeta que se pone en peligro todos los días. Si la química de las mediciones habla y las sociedades le obedecen, podemos hacer del medio ambiente un lugar más saludable. Medir para conocer la contaminación y decidir qué medidas tomar para cuidar el medio ambiente. Ahí está la clave. ¡Gracias! ¡Gracias!